Desde que tus ojos, a los sonidos, me miraron Que rollo señores, está ahí este tutorial de la canción, Pilares de Cristal con las Plavias de tus Santos La canción está, es Si bemol, en La sostenido, ya primera, segunda que es Fa, ya será que ya es Re sostenido, mejor Ok, la canción empieza así Con el acordeón Unida Ok Desde luego que el acordeón, en el teclado, no se va a escuchar como en el acordeón Les mostraría en el acordeón también, pero pues soy solo, yo lo agarro todo al revés Entonces, la canción empieza así Ok Si fueran al acordeón se escucharía así Igual no sé mucho del acordeón, pero pues ahí le hago la lucha Más que soy zurdo Entonces, la canción está en Si bemol Ok, la voy a seguir, sale Yo me sentí Desde que los ojos a los míos se miraron Y el acordeón, mi amor Y yo me sentí Desde ahí, cualquier destino Yo nací para tenerte, soy yo solo la muerte, mi salvación y tu amor. Amame, quieras y grata, compadre y temí, y yo quiero, yo soy el hombre que va a ser así. Y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo soy el hombre que va a ser así. Ok, así la canción, pues no lleva mucho, lleva, pues le mete el acordeón en segunda, tercera, se regresa segunda, y cuando cierran primera, el único adorno que hacen siempre es este. Ya ustedes, como vaya cayendo en segunda o en tercera, ya ustedes pueden meter sus propios adornos allí, como yo le hago. Y ya cierro con el mismo adorno que hacen ellos siempre. Y es todo, yo nomás voy siguiendo las notas. Estos son todos los adornos que mete él, obviamente en el acordeón se escucha chingón, ¿verdad? En el teclado, la neta, pues no soy muy bueno en el teclado con el acordeón, metiendo adornos con el acordeón, no soy muy bueno, pero pues a lo que yo escucho nomás van siguiendo las notas, entonces la canción va de nuevo, empieza así. Lo pueden cerrar aquí o aquí arriba. Ok, ya es todo, ya es todo amigos. Este, espero que les sirva. Saludos para las dos personas que me lo pidió, que es Pedro Semehace y Eric. Creo que sí. Saludos amigos. Cuídense, ahí estamos.